Pobre muchacho De aquí en que vamos a hablar ahora Rochi RD Un video dando gritos Vamos a ver esto señor Un video de Rochi RD, vamos a ver Creyeron que esa foto porque nos vieron feliz Que todos esos cuartos eran mios Y eso es un cuarto de mentira Por un video, por las cosas, ¿me entiendes? Pero el caso es que no aguanto más Yo no sé por qué me puedo hacer Ay, 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 ay Echándole comido a un musicólogo Ay, 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 ay Esos tígeres no pueden ver Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yo no sé por qué me puedo hacer Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay y eso es un cuarto de mentira por un vídeo pero el caso es que no aguanto más creyeron que esa foto porque no vieron feliz y eso es un cuarto de mentiras un vídeo y lo aguantó más y esta droga me va a matar a mí pensé que fue muy reciente que todavía no explotado lo que sienta llorando la familia de rocher de la familia papá mamá hermano tienen que hacer cárcel a ese muchacho los amigos los amigos son los que lo han dañado los fútbol o todos los calles que fumar en buena para una camisa y le dan hasta la gorra se la fuman ellos ese muchacho tiene un talento y tiene una suerte que si no se ha despegado de que salió pero si eso es popularmente que está en esa situación económicamente a los personales está destrozado por ahí tiene su cuarto rocher tiene su cuarto no yo no puedo decir no lo he visto pero si usted también una gente si usted también una gente con esa situación el problema de rocher para no hablar más de esto ese teléfono yo creo que tiene que quitarle el teléfono a noche lo primero con un psicote arriba ahorita dice que eso es culpa de la alfa y de alopoque eso que hizo tiene que ser culpa del cambio tiene que ellos un psicólogo ese muchacho roche atención roche y la familia de roche mamá papá los hermanos siempre un hermano loco que usted lo escucha o la mujer o ti no soy una mujer que se iba tampoco la de mente una tarde de mente que la gente muchacha quitarles el teléfono sin tener para que deje de detalle subiendo cosas también y desde ese código de la marihuana medicina a mí no me venga para ustedes pero si algo para que la marihuana o sea medicina lo sea tiene que recetar tal a un médico con una indicación específica si sólo así pero esto dice que la copa y después dice que medicina así no mira voy a la calle niño hasta me la va y yo lamentable lamentable ya entonces lo que yo me digo lo que yo digo es entonces si hay un empresario multimillonario una disquera que quiera promover su música fue uno vídeo pues si yo no lo yo no lo voy a invertir porque si le invierto se va a matar ese muchacho algo tú entiendes mira te voy a mencionar es raperos que pasaron por situación y usted nunca lo vio publicando la la poe así con la situación es la buena salú bueno buena dígame pero de julio cambio sí dígame el lo no 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 va a cambiar delivery llamaron concha saluda baby allá mira la gente nosotros mira black point tuvo situación Penoso, usted nunca lo vio Vaquero Vaquero recientemente Vaquero ha vivido su vida en alcoholismo Siendo padre de la patria Sí, es medio San Pedro y Maccord Y son todos hijos de él ¿Tú sabes cuántos hijos tiene Vaquero? Sí, como 10 tiene ¿10? 10, 10 Vaquero tiene como 20 muchachos Pero aún así ¿20? El día de hoy, no te pasa tampoco 13, 13 Pero aún así Ya, 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 sí, porque es 20 Pero aún así Antonio Rosario tiene como 20 ¡Uepa! Cuidado con Antonio no Por otro coño diferente, más viejo Antonio Ríos tenía 30 Antonio Ríos tiene como 30 Tenía, porque ya ya murió Fernando Villalona tiene muchachos, está en Haití Oye, Antonio Ríos se murió Se murió Este muchacho Se murió Se murió Sí, murió Antonio Ríos Que ya lo tiene en su flor Una leyenda de Luz Moli Oye Bueno, sí Psicología Porque poco comediantes Pero mira Pero con todo Vaquero no se pone Cómo se pone Roche O sea, pues Nico También Esa gente Tuvieron su problema O sea, yo estaba en casa Y uno usa este Willy Que yo tengo Otro que no lo ha hecho Moza Lapara Moza Lapara Usted no lo va a decir Que Ay, Alisa Ay, Alisa Alessandra Pimpi Mosanita No, usted no puede Lo problema es que Usted Mire Ella es persona Que en la calle Andan jariéndose Acá hay cajadas Y tienen problemas Grandísimos Cuando llegan a su casa Al grito Pero ya Si usted Es una figura Que tiene que buscar ayuda Sí, eh Ayuda Como este muchacho Tú ves Que tiene su tarjetica O sea Ella es psicólogo Claro Tienen que ir A uno de pareja También Porque discuten mucho Eso no es para locos Los psicólogos No, no, no No, no Yo he ido Yo quiero matar El barrio entero No, mira Que hablando de eso En estos días J. Barbie Y otro artista No recuerdo Le dijeron Dejaron un mensaje De que la gente Tiene que ir a psicólogo Porque mucha gente Entra en depresión Y hasta se suicida Sí Entonces Atención Roche RD Los psicólogos No son para locos Los psicólogos Es para usted Y irse a desahogar Y usted descubrir El problema que usted tiene Usted no puede Trancar en su casa Con un problema Dándole mente Y que usted le dé Para darse un tiro A la cabeza Vaya y hable Con el psicólogo